Muy buena gente, bueno aquí estamos en otro video tutorial Les voy a enseñar como poder saltar sobre picos, los triángulos, los pinchos, como sean Vean un ejemplo Muy bonito, ¿no? Este efecto fue usado en la 1.9 Bueno, se podían hacer objetos invisibles Y por eso un usuario muy conocido Fue criticado por usar hacks Pero no usaba hacks, sino usaba este método Les voy a decir como se hace Tienen que poner unos cuadraditos y pintarlos de este color A ver Negro con blending O si no pueden hacerlo invisibles Ya gracias a Alpha o a Opacidad Que bueno, pueden ver mi video Que se lo dejaré en la descripción Y al final del video Gracias por ver este video Adiós Gracias por ver el video